Yo no sé nada de este programa. Yo no sé nada, ni siquiera entendí bien si es un programa de comidas, de historia de las comidas, de los alimentos, del hambre. ¿De qué es este programa? La comida es el lugar donde la identidad se mantiene. O sea, es la lucha y la resistencia por vivir ahí. Los ñoquis. Los ñoquis de la abuela. Sí, eso siempre y los 29, por ahí todavía está mi abuela viva, así que cada tanto, no respeto a los 29, pero a los 12 y es algo que disfruto. Se ve las mujeres, eso todavía no evolucionaron los hombres. Sí cocinan algo, pero no tanto como una mujer. Reivindicar toda esa parte a través de la comida me parece como un eje principal para sostener el futuro y el presente. de nuestra cultura. ¿Importa de qué trata este programa? Realmente le importa a alguien si vamos a hablar de cocina o de la historia de la cocina, de recetas, de chefs consagrados o cocineras olvidadas. Por ejemplo, porque todo el mundo habla de McDonald's, no hay comida más rápida que la popular. El guiso de trigo es algo que yo como le digo a mis hijos, si no comiste un guiso de trigo, no sabes que es jujuy para mí. Cuidando lo que comemos también, cuidamos nuestros productores, cuidamos todo lo que es nuestra naturaleza, un montón de cosas más. El locro es para mí un ritual que empieza el día anterior a que lo comes. Este programa se llama Se Sabe por tu boca, de saborear y de entender. Se Sabe por tu boca, para comer y descubrir de qué se trata lo que comemos. Se Sabe por tu boca es un programa sobre el alimento, sobre el hambre y sobre las cocinas en América. Un tema muy universal que, bueno, desde las comidas podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Porque la comida tiene que ver con nuestra cultura, así que desde ahí podemos hablar de las distintas generaciones, de transmitir las recetas, de la memoria, podemos hablar también del derecho a la tierra, de la necesidad de tener la tierra para poder cultivar nuestros propios alimentos, de la soberanía alimentaria. Podemos abordarlo desde distintos lugares y desde las distintas edades también, porque por esto es que es un tema universal. Mi nombre es Gladys, Gladys Pérez, soy de la localidad de Tambería, departamento de Calingasta. Soy productora de ajo. El ajo es uno de los elementos que más se consume en la cocina y es algo que me gusta hacerlo. Así que, ¿qué más hago variedad de distintas de ajo? Me gusta hacer experiencia del ajo. Estoy haciendo semillas de ajo elefante que viene siendo este. Tengo ajo ruso, blanco y chino. Esos son el ajo que estamos manejando hoy. Y también, más allá de eso, me gusta hacer otros cultivos, como es la cebolla, el anís, todo eso se hace. ¿Y cómo es el trabajo en producción? ¿Cómo es el trabajo en la tierra? Pesado. Muy pesado. Para la mujer, mucho más. Pero hoy, como está la tecnología, está mucho más sensible. Hoy el más, hasta poder sembrar con máquina. Antes lo hacíamos a mano. Yo sigo lo de antes. Yo sigo sembrando a mano, desgrano a mano, tapo a caballo. Haramos las tierras a trastor, pero lo demás se hace a mano. El Sabe por tu boca es un programa de radio que producimos desde América Profunda, una productora de contenidos comunitarios. Y como cada producción que hacemos desde América Profunda, la hacemos para compartir con las radios comunitarias y libres del continente. En Mendoza la pueden escuchar en Turungato, por Radio Sin Dueño, en Jocolí, en Radio Tierra Campesina. Y en la ciudad de Mendoza la pueden escuchar por La Mosquitera, por Radio Comunitaria Cuyum o por el Alguaribay. Lo que uno produzca, válido. Y le paguen lo que corresponde. Yo he sentido, por ejemplo, compradores que dicen que ellos muy poco y nada tratan con la mujer. Así que bueno, los invitamos a saborear este programa. Que hicimos que se le daba en Comilona porque está lleno de voces. Que nos cuentan desde las distintas provincias de Argentina, pero también desde los distintos países de América. Muchas gracias a Giramundo por este espacio y les mandamos un abrazo enorme. La tierra es algo necesario para la humanidad. Porque si no tuviéramos tierra no tuviéramos que comer. Porque de eso producimos el alimento. Para nosotros, para los animales que también sacamos la comida de ahí. Así que no, para mí la tierra es algo importante. Yo como mujer lo veo así.